Somos Anonymous, somos Legión, no olvidamos, no creo, mierda, espérenos, vale, soy un tío de Anonymous, soy un tío de Anonymous aquí con Anonymous con flequillo, que es un nuevo tipo de Anonymous que acabo de salir hace poco, la verdad se caracteriza por jugar al LoL y se parece un poquito a un juego llamado Boku B, y bueno, vamos a estudiar los ítems, los nuevos ítems, aquí tenéis una página que os dejo aquí, bueno, la dejaré en la descripción, pero también que os quede constancia aquí, mira, lo que estoy aquí marcando, s3.microtony.com, vale, es segura la página, si estoy usando yo, es segura, te deja mirar los ítems de cada sitio y tal, y la nueva movida de ítems, por lo que podemos ver, aquí aparecerán recomendados al salir, y podéis poner en todos los objetos recomendados, saldrán esenciales, starting, bueno, en starting imagino que te pondrán el machete del cazador ahora, ya os explicaré un poco cómo va todo, bueno, esto lo cambiarán probablemente, después aquí abajo están los raros, que bueno, esos serán para personajes muy raros y punto, vale, podemos ver aquí, por ejemplo, all items, aquí quitamos todo, vale, le ponemos all items, aquí te salen todos, todos los filtros, aquí te deja buscar ítems, por ejemplo, queréis buscar, esto está en inglés, por lo tanto, tenéis que buscar la traducción si queréis, que esa yo no la tengo, por ejemplo, botas, se escribe boots, pues buscas aquí y tal, y te saldrán, me imagino que te saldrán aquí, le darás, y te salen aquí y ya lo compras, vale, si no, pues reseteáis, hala, vale, ya sé que estáis molestos de ver una cara de Anonymous y no ver mi cara ni mi boca hablando, pero es que he tenido un problema y antes, pues, usando el baño, tiré de la cadena y se desbordó el váter y tal, y yo me resbalé con el suelo, me caí y tengo la cara llena de boñiga, de boñiga mía, obviamente, porque estaba yo cagando, y bueno, pues, tengo que hacer la guía así. Entonces, este va a ser más o menos, para explicaros un poco los ítems que van a ser para el nuevo jungler, porque, sobre todo para el personaje, a ver, sobre todo para P.C.R.I. y para la D.C.R.I. van a cambiar mucho los ítems, y para los supports, tan junglers, para todo, prácticamente, en sí menos, yo creo que para el top, que a lo mejor tanto, tanto no va a modificarse, para los demás personajes se van a modificar mucho, y ahora hay ítems, por ejemplo, que son solo para, que solo se pueden comprar con personajes que peguen físico, cuerpo a cuerpo, y otros ítems que solo se pueden comprar con personajes que peguen a distancia, o que solo van a tener, solo van a funcionar con este tipo de personajes. Entonces, también tenemos nuevos ítems, que podemos ver raros, raros, que se pueden decir raros, hay más ítems de activación, ítems raros como Cristaline Flask, que en plan, tú tienes tres cargas, este ítem es como una especie de poción, contiene una poción de, una especie, a ver, a ver, explico la activa, la activa, a ver, cuesta esto, pero no tienes que volver a comprar nunca más, o sea, son como pociones que nunca tienes que volver otra vez a comprar, porque tienes, empiezas con tres cargas, empiezas como si tuvieras tres pociones de estas, cuando la compras, las gastas, y al gastarlas, pues vuelve otra vez para base, y al volver a base, las recargas de nuevo a las tres, entonces no tienes que comprar este ítem nunca más, se recargan automáticamente, y cuando las consumes, te restauran 100 de vida y 40 de maná durante 10 segundos, muy parecidas, obviamente, a estas, ¿vale? Muy, muy parecidas a estas, a las normales de siempre, solo que curan un poquito menos y dan un poquito menos de maná, pero te evitas comprar, es que prácticamente ya comprar tres pociones al principio de la partida de maná, o sea, de vida, son 100 de oro, 225, pues yo no sé qué decirte, la verdad es que te compensa bastante si vas a usarlas mucho, por ejemplo, con un AP carry en medio para aguantar, yo creo que lo van a tener comprar todos los personajes para poder aguantar en la calle y poder tener todo el rato vida y maná infinitos, ahí a saco, paco, regeneración de maná y de vida, es como tener regeneración de maná y de vida continuamente, bueno, a ver, controlada, por culpa de que tiene cargas, vale, cambian después, quitan el elixir mítico de agilidad, porque decían que, a ver, como os lo explico, cuando el AD carry, el AD carry cuando golpea con ataques físicos y empieza a dar de hostias ahí en plan tal, el AD carry que más se fedea, que más daño tiene, golpea más obviamente que el AD carry que tiene menos daño, escala muchísimo más, escala exponencialmente, no es que duplique el daño, es que lo eleva, en plan, un AD carry que tiene el doble de daño que otro, no es que, y con tal, no es que, o sea, un AD carry que va más equipado que otro personaje, aparte de aumentar el daño, también aumenta los críticos, entonces, escala, en vez de escalar, a lo mejor, un AD carry tiene 100 más de daño que otro, pero es que esos 100 de daño que tiene, los mete multiplicados, entonces tiene 100 más de daño, pero golpea 400, el otro tiene 100 de daño y no golpea ni 200, porque no llega casi a pegar críticos, ¿entendéis? Entonces, los AD carry siempre van multiplicando, con la velocidad de ataque pasa lo mismo, cuando das velocidad de ataque tengas, más te va a aumentar cualquier cosa, a ver, no es lo mismo aumentar 40% de velocidad de ataque sobre un 1,00 que sobre un 1,60, te va a dar mucho más cuando tienes un 1,60 con un 1,00, por lo tanto va a aumentar también exponencialmente, como si en vez de hacer 1 por 2 hicierais un 1 elevado a 3, o cosas así, es así, es algo así, o sea, un 1 elevado a 3, se ve de 2 elevado a 2, que daría 4, hacéis un, o por ejemplo, en vez de hacer 3 por 2, que daría 6, y es un 3 elevado a 2, que daría 9, entonces, claro, es exponencial todo eso, vale, tenemos otro ítem nuevo, entonces, claro, quitaron el elixir de agilidad, el verde, el verdecito, porque a los personajes que estaban más fedeados les daba más ventaja, a la carrera de que estaba fedeado de la partida les daba muchas ventajas sobre cualquier personaje, vale, vemos machete del cazador, este es el nuevo ítem, hauntes machete, vale, machete del cazador, haunter, 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 cazador, machete, machete, vale, tiene 2 pasivas, hace más daño a monstruos, 10% más de daño a monstruos, creo que de cualquier fuente, y basic attacks, los ataques básicos hacen 10 de daño real, aparte de aumentar el daño que haces contra los monstruos, uno encima hace daño real, yo creo que este ítem para junglear, aparte de que la jungla aumenta la dificultad, va a ser la putas de cualquier personaje, porque cualquier personaje en niveles bajos, golpea más o menos igual de rápido que cualquier otro, tiene más o menos con la misma eficacia, a ver, algunos tienen como Warwick que tiene más facilidad, pero bueno, y como Nunu por ejemplo, tal, pero tal, bueno, después veremos que también hay muchos más ítems, en plan este ítem, aparte de solo poder subirse a farol inquieto, que sería más bien para físicos, veíamos siempre que había problemas con los tank junglers, que no había manera, los tank junglers como son, maokai, machete, Nunu, etc, que no había manera de buildarlos de ningún modo esencial, como, porque no había, no tiene sus ítems, entonces había que hacerles piedra filosofal y corazón de oro, ¿qué pasa?, quitaron el corazón de oro y ahora tenemos una cosa que se llama Spirit Stone, que nos da exactamente lo mismo, nos da exactamente lo mismo, que nos da la piedra filosofal, cuesta exactamente igual que la piedra filosofal antigua, que ahora la bajaron de precio, pero también es verdad que dan menos oro cada 5 segundos, por lo tanto, creo que los junglers, a partir de los tank junglers, cualquier jungler ya no va a depender de la piedra filosofal, y el corazón de oro obviamente tampoco, porque lo quitan, vale, Spirit Stone, nos da vida y nos da regeneración de mana por 5 segundos, y aún encima el daño que hacemos, ahora es 20%, y los basic attacks, vale, aumenta algo, vale, es más o menos como tener un machete de cazador, pero aumentando con la con la piedra filosofal, con la piedra filosofal, con una especie de piedra filosofal, pero para junglers, vale, entonces nos va a fundir muchísimo más empezar con esto, después podemos subirlo, según que jungler tengamos, podemos subirlo a diferentes cosas, yo diría que, por ejemplo, por un jungler en plan nocturne, o cosas así, se podría subir a Spirit of the Dead Lizard, como a un nocturne, por un Lee Sin, cosas así, bueno, es que directamente por un Lee Sin yo no vería subirle a esto, así sería Farolillo Inquieto, como siempre, pero es que a mí Farolillo Inquieto tampoco me gusta mucho, porque creo que para armadura ya tenemos ítems como la protección de la legión, y Randwin, y la armadura yo creo que está muy sobrada en este momento, entonces yo creo que no haría falta sacarse el Farol Inquieto, y estaría bastante bien hacerse esto, porque dan bastante daño, y nos dan incluso daño de ataque, nos dan muchísimo daño de ataque, y nos permiten golpear una puta quemada, aparte de que se ha bajado el precio del picaxe, sería bastante caro, pero también sería bastante caro, como podemos ver, sacarnos el Farol Inquieto, es que el Farol Inquieto es muchísimo barato, yo diría que con un Lee Sin seguiría sacando el Farol Inquieto por culpa de tal, pero en cambio con un Nocturne, no sé, me lo pensaría un poquito más, porque es que ese daño aumentado además hace daño real ahora, esto hace daño real, macho, y da bastante regeneración de vida, de maná y tal, no tendrías que andar sacándote tonterías raras, con un Nocturne te vendría bien por causa de maná, yo creo. Después, es que estamos poniendo diferentes casos a diferentes personajes, ¿entendéis? Pero, y luego, para un personaje que sea en plan tanque, en plan maokai y cosas así, diría Spirit of the Ancient Golem, yo diría de subirse a esto, de tirar a por esto, da igual, es muy caro, es un item muy caro, pero yo creo que está muy bien, porque aparte de darte la armadura, te da vida, te da regeneración de vida, regeneración de maná, que cunde bastante hasta late game, cosas así, y en una late game sigues teniendo lag, o sea, sigues laqueando, sigues teniendo poco regeneración de maná y de vida, y tiene bastante bien, aparte de que aumenta el daño que le haces a los monstruos, y que te da tenacidad, ¿vale? La tenacidad es una cosa que es increíble. Entonces, con esto, también nos evitaríamos tener que sacar botas de mercurio. ¿Qué pasa con esto? Pues que podíamos cogernos botas de velocidad de movimiento, de tal, como antiguamente los junglers se cogían botas de movilidad. ¿Qué pasa? Esas botas de movilidad no te daban tenacidad, y contra equipos que tenían mucha DC, no había manera ni de poder tener botas de movilidad, y tienes que sacarte botas de mercurio a cojones, porque no había otro modo de sacar tenacidad barato, ¿sabes? Así que te viene y da bien. Entonces, por las botas, bueno, tenemos que coger botas, que las sacaremos, me imagino que iremos a por una build, en plan, sacaremos el Haunter Machete, iremos a por la Spirit Stone, después de Spirit Stone intentaremos ir a por esta mierda, que se saca a partir del cinturón de gigante, que ahora cuesta menos, y da un poquito menos de vida, ya no da 430, da 400, y entonces, a partir de ahí, yo creo que al llegar a Spirit Stone nos podríamos sacar las primeras botas, y empezar a sacar ya movidas en plan vida y tal, nos va a costar muy poco jungler con el machete, y aparte cuesta 300 de oro, entonces empezaríamos con un machete y con vida, o lo que fueran, pociones de vida, o empezaríamos a fuego, a pelo, sacaríamos una maestría de oro, de empezar con más oro, y empezaríamos con algo, yo que sé, con otra cosa, o empezaríamos con wars, o lo que cojones queráis, ¿vale? Ya se verá la cosa, ya se verá poquito a poco, yo lo iré indicando cuando vaya jugando, porque ahora solo estoy mirando las cosas. Vale, después de esto, eso, las botas, yo creo que las botas, como, vamos a sacarnos el otro, yo me estoy refiriendo ahora a Tang Jungli, si jugáramos con un Lee Sin o cosas así, ya nos tiraríamos a por las Mercury, porque no tendríamos tenacidad. Pero yo como un personaje normal, en plan, pues imaginaos a un Nunu, a un Maokai, o cosas así, que dicen que van a seguir valiendo perfectamente, porque dicen que quieren aumentar la cantidad de tal, me iría a por las Nany, en primer lugar, o sea, a por las Tabi, me iría a por las putas Tabi. Si veo que tienen daño físico y tal, me iría a por las putas Tabi, sin pensarlo mejor, porque bloquea el 10% del daño de ataques básicos, por lo tanto, bloquea el daño de Osa de Carris, bastante, en bastante medida, y aún encima de Armadura, son bastante poco costosas, comparadas con las de Mercurio, con cualquiera de, prácticamente, de aquí del juego. Bueno, las menos costosas son las Berserker, pero yo creo que no cunden mucho, como a un tanque así. O si no sacaría las de Movilidad, o las de Swiftness, las de Swiftness te proporcionan velocidad continuamente. Después, imaginaos que sacamos las de Ninja Tabi, pues después las botas se pueden encantar, todas las botas, todas, las de Ninja Tabi, como las de Movilidad, todas tienen los mismos encantamientos, además. Entonces, hay diferentes, yo estuve mirándolos, uno de ellos te da 15 de velocidad de movimiento, otro te da tu Teleport, el Flash y el Fantasmal, voy a intentar beber, no puedo beber con esta máscara de mierda, 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 no, no puedo ser Anonymous, no puedo ser Anonymous, no puedo ser Legión, no puedo ser, no puedo ser, no puedo ser mierda, vale, da igual, me lo voy a quitar. Así podéis saber a quién le estáis viendo la cara. Joder. Mierda, lo siento mucho. Es que quiero beber agua, quiero beber puta agua. Vale. Distorsión. Esto, el Teleport, el Flash y el Fantasmal están reducidos, ¿vale? ¿Qué más podemos ver aquí? Podemos ver... Furor. Furor, cuando pegas a un objetivo, a un objetivo, un único objetivo con una habilidad que pegue solo a un único objetivo, por ejemplo, la E de Nunu, te da 12, o por ejemplo, un golpe básico. Sencillamente, te aumenta al 12% la velocidad de movimiento durante 2 segundos, que va decayendo poco a poco. Entonces, pegas continuamente y ya está, y te va aumentando la velocidad. Para gankear es la polla, pero bueno, con los altos y cantidad de Flash, movimientos, a un fregador y tal, no la veo. Aparte de que es muy cara. Yo vería... O sea, y luego... Perdón, 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 vale. Después tenemos Capitán, que esta creo que va a ser completamente importante en cualquier equipo, tanto de jungler como de support. O el jungler o el super tienen que sacarse esta mierda de encantamiento. Da a los campeones aliados un 8% de velocidad de movimiento a los que estén al lado. Ya está, es una pasiva. Y los minions también ganan un 25% adicional de velocidad de movimiento. Creo que es una puta pasada de maestría, o sea, de maestría de encantamientos. Yo creo que está completamente OP. O sea, aparte, a ver, es costosa, pero cuesta 750 más de lo que tal, y es muy muy buena, proporciona mucho. Entonces yo creo que, aparte, entre el support y el jungler deberían de pelearse por a ver quién coge esto, ¿vale? Yo creo que sería mejor que el jungler cogiera más velocidad de movimiento para él mismo y que el support lo cogiera para todo el equipo, pero bueno. Entonces, después tenemos Homeward, que empiezas cuando vuelves a base, empiezas con toda la vida, todo el maná, y puedes correr mucho más al empezar. Es como si tú puedes empezar con revivir, como si revivieras al volver a base, ¿sabes? Y te diera ese buffo que te da el revivir. No, tampoco me encanta mucho. Yo creo que para mí, yo creo que cogería o Capitán, o Lackriti o Distortion. Según lo que llevéis de habilidades de invocador y según lo que necesitéis de velocidad de movimiento. Si veis que necesitéis de velocidad de movimiento, si cogeis los Tavidinia, pues cogeros a Lackriti, y si cogeis botas de movilidad o botas de sweetness, que son las de velocidad 3, ya cogeros, joder, sacaros ya sin problema el Distortion. Pero según lo que necesitéis el Flash y todo esto, según si veis que lo estás usando mucho, que lo vais a necesitar en late game, en mid, lo que sea. Después, me estoy enrollando con esto. Entonces, ¿qué más ítems después tenemos? Vale, aquí tenemos, han quitado el corazón de oro, han quitado el corazoncito de oro porque decían que estaba OP, su puta madre estaba OP, ¿vale? Su puta madre estaba OP, claro. A ver, los junglers tenían que sacarse, porque como no había el ítem para jungler, para hacer más rápido la jungla con personajes de tipo tanque, personajes de tipo tal, pues claro, había que sacarse el corazón de oro, la piedra filosofadita, que cosa que yo creo que ya la piedra filosofadita ha olvidado. Si el corazón de oro lo han quitado, ya han cambiado todas las builds que se hacían a partir del corazón de oro. Por ejemplo, el random, que me gusta más, lo voy a explicar. Vale. Sigestone. No sé cómo se va a llamar exactamente, pero bueno, os acordáis de los símbolos y ya está. Vale, como veis aquí, el filósofo elestone cuesta menos. Pero, pero da menos regeneración que esta, sí, da menos regeneración que esa. Me gusta más esta. Vale. Sigestone. Vale, este es el nuevo ítem, el nuevo ítem clave, aparte de, son los dos ítems más raros que salieron de tal, bueno, los ítems más raros que salieron, que fueron lo de la poción esta que se expliqué antes, y este es parecido, muy parecido. Este permite colocar, vale, este, chavales, empezamos con cuatro wards, ¿vale? Empezamos con cuatro putos wards. Te compras el ítem y este ítem viene con cuatro wards encima. Tú sales de base. Vas por ahí y dices, quiero colocar un ward. Lo colocas, te quedan tres. Colocas otro, te quedan dos. A partir de ahí no puedes colocar más. ¿Por qué? Porque solo puedes tener dos wards colocados en todo el mapa. ¿Vale? Dos putos wards, uno y uno, uno y uno. Cuando se acabe uno, te deja colocar otro más. Así hasta acabar los cuatro. Acabéis los cuatro, no acabéis los cuatro, si apetece volver a base, volvéis para base y los regeneran los cuatro wards sin pagar nada. 700 de oro nada más. 700 mierda de oro. Si queréis subirlo, se sube. Cuesta, eh, 1300, cuesta, ayúdame a hacer matemáticas, tío, 600 de oro más y subís a 300 de vida que no lo daba ni el corazón de oro. Claro, cuesta más que el corazón de oro, es obvio. Permite colocar cinco wards y te permite tener tres. Creo que este ítem va a ser completamente increíble cogerlo con jungles y con supports con ambos para poder tener controlado el puto mapa. Poder tener controlado el puto mapa me parece esencial. No gastáis en wards, que en wards más o menos parece que no, pero vais a gastar mucho oro en wards. Yo siempre gasto más de, más de 1500 de oro en wards, algunas partidas con supports y tal, a lo mejor gastas. Aunque es verdad que tienes la piedra filosofal y el corazón de oro que por cierto, para supports obviamente, se verá piedra filosofal y no la mierda de arriba. Eso es muy obvio. Y verás también algunos ítems más que puede haber para ahí para supports que ya miraré y ya lo comprobaré en el siguiente vídeo que haga sobre estas mierdas de ítems y tal. Vale. Como podemos ver, lo que estoy diciendo ahora sobre todo es de jungle porque no es solo lo que importa a mí sino lo que estén todos pensando qué cojones pasará. Vale, este es lo mismo que el otro solo que tiene 5 y puedes colocar 3 a la vez. ¿Vale? O sea, ya lo he explicado, claro que lo he acabado de explicar pero lo acabo de liar de nuevo. Mirad, quería que me bebe agua por una de vid. Me está resecando la garganta por vuestra puta culpa. Chavales, y voy a matar a alguien, me voy a convertir en un animal Anonymous y voy a matar a alguien. Porque soy un puto hacker y porque soy un puto hacker y te puedo hackear la cuenta de todo. Bueno, yo creo que alguno de Anonymous va a ver mis vídeos y me va a hackear la cuenta de YouTube y me voy a poner todo triste y no, 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 es verdad, me voy a poner todo triste y voy a llorar y todo pero no lo hagas, por favor, si me estás viendo Anonymous yo también soy legión y soy libre y no sé, eso, eso, lo que repites pues lo repito yo también. Voy a poner una gota de agua, tío. Vale. Sí, estoy de resaca. Vale, la cosa, la cosa es, estos dos ítems yo creo, este y este van a ser esenciales, después subir a este y a partir de aquí ¿qué tenemos? Pues según qué, según qué tipo de cosas estamos haciendo en la partida, yo creo que va a seguir siendo una solución, una solución al daño mágico, va a seguir siendo sacarse negatron cloac directos. Yo siempre que he tenido problemas con el daño mágico ha sido sacarme esto directo, un negatron. Sí, sí, coger y hacer puff, negatron. Si el pelo sigue siendo lo mismo que antes, solo cora da más vida parece ser, sí, pero bueno, no, creo que es igual que antes, vale. La solución para mí siempre ha sido a todo, ha sido un negatron. Cualquier problema con el daño mágico ha sido sacar un negatron directo y no sacarlo ni subirlo o nada, sacar un negatron directo. Por lo demás, hay ítems nuevos, hay ítems nuevos. Caliz Armonía. Caliz Armonía, ¿vale? Caliz Armonía, le metemos un Zafir de Cristal, un Cristal de Zafiro, y por 900 más de oro, más o menos, ¿cuánto cuesta? 880. Más o menos por 400, 800, 1200, por unos 1020 más de oro, así, tenemos Mikael's Crucible. Qué bien pronuncio. Nos da Asmaná, nos da resistencia mágica, aún encima más de la que nos da Caliz Armonía, regeneración de maná cada 5 segundos, incrementa tu regeneración de maná por cada maná que te falte, esto oculte mucho a personajes en los que se acabe más rápido de maná. Por ejemplo, para un Nunu, no lo veo tanto, pero bueno, a lo mejor está guapo y todo, porque un Nunu tiene que estar muy pendiente de su AD Carry con lo W y estas cosas. Y aparte es un personaje que cubre. ¿Qué nos da esto, chavales? Pues mira, creo que uno de los hites más opresos que van a estar en la nueva, en el nuevo parche. Quita todos los stuns, Roots, Taunts, Fears, Silencios, vale, Stun, Path, Au, me quedo aquí 1,5 segundos Stuneado, o sea, incapacitado. Roots, te enganchan al suelo, mítico, paralizar en el suelo, por ejemplo, la E de Scarner cuando está mejorada. Taunt, el de Rammus, Fear, el de Nocturne, la E de Nocturne, Silencio, la Q de Casadín, Slow, la E de Nunu, en un aliado, y locura, le quita eso, un aliado al que tú elijas, y locura, 150 más 15% de la vida que le falte. Me parece una, me parece una puta bestialidad de ítem. 160 segundos de cooldown, que no es casi nada, son 3 minutos, Tampoco me parece muchos minutos para tener una especie de... Es que aún encima si la de Carrey lleva a limpiar, y si la de Carrey lleva a la mierda esta del Fagin de Mercurio, que ahora el Fagin de Mercurio se puede subir a un ítem de más daño, es que... es que la de Carrey la va a gozar, no lo van a... no lo van a sturear en su puta vida la de Carrey, bacho, a ver quién lo sturea. Vale, aquí tenemos después... ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, valla del guardián, ítem directo para... para eso, para... Bueno, ahora lo que vemos es que esa es la putada que iba a comentar. Ahora valla del guardián se usa también para hacer corazón de hielo. ¿Qué es? Ah, no, entonces da igual. Ah, va, va, no pasa nada, no pasa nada, entonces... Vale, 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 vale. Eh, no, 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 me equivoqué. Iba a deciros que sencillamente yo pensaba que como la maña del guardián ahora se usaba para hacer el corazón de hielo que no se iban a poder sacar estos dos ítems juntos. Pero sí que se va a poder seguir haciendo el corazón de hielo los personajes que llevan maná igual. Se va a poder seguir haciendo porque no hay ningún problema estos dos ítems juntos se pueden seguir haciendo. Son dos ítems para reducir ataque speed y son ítems muy importantes en el juego, sobre todo para hacer counter una vine o un kogmao, cosas así, ¿vale? Una tristana, vale, o incluso un nunu. Sencillamente, el corazón de hielo ¿qué pasa? Se hace a partir de maña del guardián pero no te da la pasiva de maña del guardián sino que en la pasiva de maña del guardián se queda en random entonces no pasa nada. Vale, ¿qué pasa ahora con la maña del guardián? Antiguamente a ti cuando te golpean tenías una probabilidad de que saltara la mierda de la maña del guardián y redujera la velocidad de ataque del tío que te atacaba y redujera también la velocidad de movimiento. El oro era una probabilidad de 20%. ¿Qué pasa? A mí las probabilidades no me gustan mucho. A mí en los juegos nunca me gustan las probabilidades. Y en el juego me ponían de los putos nervios probabilidades de todo tipo. ¿Qué pasa? Pues aquí como quieren quitar las probabilidades bastante o no las probabilidades pequeñitas que haya 20% y cosas así quitaron la reducción de velocidad de movimiento pero quitaron la probabilidad. Entonces si alguien te golpea es como si tuviera el corazón de hielo encima. Es como si tuviera el aura del corazón de hielo encima completamente. Entonces el random sigue siendo igual que antes no te da ya no te quita reducción de cooldown como antes pero bueno te da más vida porque ahora se buildea a partir del cinturón de gigante y vale creo que vale exactamente lo mismo que antes no hay ningún problema porque antes costaba 1.100 pero tenías el corazón de oro y tenías también la otra armadura creo que incluso cuesta menos que antes. Vale y lo mismo hace lo mismo que antes esto sí que la activa se incenda igual que antes reduce la velocidad de movimiento de los enemigos cercanos 35% a mi no me tangues a ver si eres la pasiva cambia se modifica a partir de mañana de guardián si eres hiteado por un ataque básico la velocidad reduce la velocidad de ataque del contrario solo el 20% y su velocidad de movimiento 10% por 1,5 segundos ah este era 2 segundos no 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 lo del randon está algo raro porque después ponen que si lo activas solo baja la velocidad de movimiento y creo que no es así y en vez de ser un segundo son 2 segundos más un segundo por cada 100 de armadura resistencia mágica igual que antes solo que antes era un segundo más un segundo por cada tal yo le des 2 segundos más un segundo por cada tal creo o algo así el randon está un poco raro ya lo comprobaré bien exactamente ya comprobaré bien los randon yo creo que yo creo que sale por aquí randon changes patch yo creo que sale yo creo que ya tiene que salir por aquí randon coño a ver creo que creo que puede salir creo que puede salir aquí rápido lo voy a poner cuando es rápido ni puta idea vale no tenemos ni puta idea creo que viene mal directamente vale pues vamos a ver después el eleisa el milagro de eleisa que no lo pueden sacar sobre todo los supports porque es para heal para clairvoyance o sea para para como se llama no acuerdo para evidencia y para reivir te quita cds vale te da vida cada 5 segundos van a cada 5 segundos y si ganas 3 niveles con este item ganas los efectos ganas los efectos de este item permanentemente y este item es consumido vale este item desaparece completamente completamente vale te quitan el item al pasar 3 niveles con este item te lo quitan o sea del inventario y te quedas con los efectos todos vale queda el fondo al ser por aquí vale ya miramos la de la pierre estas movidas vale otro item creo que es este no no es este este también cunde bastante pero es más para p p junglers no sé muy bien porque parece se hace a partir del cage luke peak del pico de cage y a partir del shard of true ice o sea a partir del manipulador de mana y sale esta mierda que te da poder de habilidad no sé muy bien exactamente podéis mirarlo vosotros yo no sé muy bien en que lo voy a meter sinceramente es que hay items que no sé donde van a entrar en que builds van a entrar perfectamente este va a entrar yo creo en builds de resistencia mágica este va a entrar en casi todas las builds de personajes tanques en plama ok nunu cosas así el fervor total cambia o sea el ceque porque se llama ceque ahora no sé por qué quejones andan cambiando los nombres les voy a cambiar yo la cara yo de sitio cuando los vea esto va a ser para nuevo item para de carry el warbox se modifica completamente ahora da 1000 de vida y restaura 1,5% de tu vida máxima cada 5 segundos es un item bastante raro no sé muy bien lo que va a hacer muy bien muy parecido a la fuerza de naturaleza por lo que podéis ver o a la pasiva de garen vale ongrueker probablemente no sé muy bien ah mira tiene tenacidad este item el cefiro tiene tenacidad cosa más rara puede servir para nocturno cosas así no lo veo yo muy allá vale ongrueker vale ongrueker este es el item que nos interesa para jungla 350 de vida 350 de manao 55 de armadura obviamente item para tanque cualquier torre al lado de una torre la torre deja de atacar durante 2,5 segundos tiene 120 segundos de pulldown que es un minuto y medio y no puede ser usado no puede ser usado sobre la misma torre dos veces a no ser que pasen 7,5 segundos desde la primera vez que lo hayas usado es decir quedan 5 segundos quedan 5 segundos hasta que la torre puede golpear por lo tanto solo va a cundir y saca solo una vez por lo menos por ahora no se que le haga una buena modificación corazón de yale igual que antes como podemos ver se saca a través de galaxy al soul pero bueno el galaxy a la hora ya no te da reducción de enfriamiento hasta llegar al frozen hearth creo es que no lo se ah no no vale vale es una única vacía vale perdona perdona vale protección de la legión mítica que tenéis que estaréis pensando va protección de la legión protección de la legión vale protección de la legión aquí la tenemos ¿qué cambio ahora? da un poquito menos porque ahora además se hace a partir del emblema de valor no de la armadura de tela creo que cuesta lo mismo que antes pero se hace a partir de esa mierda no sé muy bien no sé muy bien si creo que cuesta lo mismo que antes estás metiendo 50 un poquito más un poquito menos no sé va redondeando más o menos truncando un poco vale ¿qué pasa? este ítem se puede aumentar de nuevo con la mierda esta puedes aumentarlo a runic bulwark es decir puedes hacer un ítem que se llama protección de la legión y a partir de ahí puedes resubir el ítem de la protección de la legión no lo dejas así tan mierdas como lo dejas siempre lo puedes resubir a esto si va a cundir o no son 1000 más de oro da un poquito bastante más de vida pero solo te da 10 más de resistencia mágica yo la verdad no lo compro no lo subiría preferiría sacarme otro ítem incluso preferiría sacarme un... para esto para la mierda que te da de 250 más de vida para eso macho me saco un cinturón de gigante que me da 400 sinceramente porque me vale prácticamente lo mismo y la pasiva es lo mismo la pasiva es la misma no modifica 10, 15, 10 bueno 10, 30, 10 bueno puede cundir a lo mejor contra resistencia mágica pero es que pagar más que no sé no lo veo yo no lo vería sinceramente no sé que haya mucho daño mágico no lo vería porque se volvió un ítem de resistencia mágica prácticamente demás que tenemos el mierda este pero este no este no compensa para junglers bueno y para junglers pues alguno que siga usándolo como Shaco o algo así podría seguir llevando la Trinity por lo que podemos ver va a haber ítems muy 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 opes va a haber ítems que no lo van a estar tanto los wards se van a dejar de comprar directos normales porque yo creo que incluso para un jungler no o sea para un support va a tener que comprar igual a otro pero un support en el momento que se saque esto va a tener que evitar una cantidad de wrong wards terrible entonces te compensa más el corazón de oro incluso porque el corazón de oro lo que te daba era oro cada 5 segundos pero o sea cada 10 segundos 5 o cada 10 segundos pero ahora te dan 4 los ítems estos entonces no sé para qué lo quieres sabes es que ese oro lo acabas gastando todo aparte de que no consigues tanto oro como parece eso lo acabas gastando todo lo acabas gastando todo en en wards lo acabas dejando todo el oro en putos wards oracles y lo que sea cosa que también vamos a ver el oracle lo nerfean completamente os lo enseño ahora vale entonces como os dejabais el oro todo el rato en wards esto cunde muchísimo porque ya va a evitar que os dejéis el oro en wards y prácticamente te va a dar muchísima vida más vida de la que te daba antes el corazón de oro y va a cundir temas para aguantar bastante más que la vida siempre siempre viene bien que la vida dicen que no que vida sin armaduras en la estancia mágica no existe no vale pero después aparte de sacar otro tipo de build sabes entonces yo yo veo yo veo este parche lo veo para los jungles dicen que no que los van a bajar un poco tal van a bajar el oracle es lo que veo y bueno la mierda esa que se va a sacar en vez de la piedra filosofal en jungle que yo creo que es lo que voy a hacer la mierda esa de spirit stone spirit stone vale lo que vamos a ver con esta es que aunque no nos dé el oro que nos da la piedra filosofal nos va a dar más regeneración de vida vamos a aguantar y encima en jungla la vamos a hacer muchísimo más rápido la jungla de lo que lo haríamos normalmente entonces me parece me parece me parece perfecto porque nos va aunque no nos dé lo que nos vaya a dar la piedra filosofal nos va a dar incluso más estadísticas y nos va a dar más oro gracias a poder hacernos más la jungla y la jungla da más oro en este momento o sea a partir de ese parte entonces nos va a cundir 5.000 veces más y eso bueno que el oracle aquí lo tenéis el señorito los señoritos de serrioto han decidido que el oracle está muy OP el oracle está OP y como la gente no sabe dejar de morir pues claro como la gente no sabe sobrevivir en jungla hay que quitarle el tiempo al oracle porque claro lo cogió un escarner y se iba por ahí y se ponía a hacerse tanque y no lo perdió en su puta vida y quitaba todos los wars vale pues nadie va a pagar yo creo que sinceramente no voy a gastar en una solo Q de mierda 400 de oro sinceramente no voy a gastar 400 de oro no sé que tenga muy muy buen equipo y vaya muy bien no voy a gastar 400 de oro en un elixir que no va a durar 5 putos minutos de mierda no sé que estemos en muy leg game y hay que sacarlo de algún modo y tal pero no obviamente que no tendrían que hacer otro tipo de rewards para el oracle para si quieren si quieren de verdad que sea que siga siendo útil para un equipo o sea que gastar 400 de oro para quitar rewards pero bueno va a ser mucho más táctico el oracle va a ser mucho más para equipos que para solo Q ya lo digo ahora pero bueno va a estar bien a ver a ver que se ve tiene buena pinta los nuevos itens y la nueva tienda va a ser la hostia te deja elegir aquí de daño ability power si quieres también que tenga spell bump si quieres que tenga mana y ability power yo quiero comprar un item de de jungla y quiero sacarme el randuin pues ya le doy directo yo que sea a armor y ya me sale aquí el puto randuin de mierda me tiene que salir aquí con el corazón de hielo que son mis favoritos cariño después ahí tenemos el sunfire kite que sigue siendo exactamente igual el azman no lo cambiaron tenemos el solari como siempre tenemos el sureya que sureya va a seguir siendo una buena opción para los supports según lo que quieran sacarse según lo que vean en esa partida sureya mira other moods vale aquí tenemos nuevos itens antes teníamos el liche de trinity force joumu fervor y sureya sureya cunde bastante la verdad sigue cundiendo bastante porque es la puta hostia ese bufo pero y el phantom dancer pero ahora tenemos este tenemos este y tenemos este nuevo y este también este te invoca dos lobos y van a y buscan a los enemigos más cercanos los buscan como si los tiras por la jungla te los buscan por la jungla que tú no los veas y les atacan o algo así y los revelan y no sé qué movidas como un nuclear evidente para junglers o algo así o para pecarry yo que sé muy bien o para supports yo que sé bueno ya se verá todo esto bueno chavales muchas gracias por seguirme no sé cuánto tiempo llevamos de de vídeo llevamos un buen rato ya 34 minutos en los que estoy explicando todo sobre jungla y espero que agradezcáis el vídeo aquí abajo un me gusta un comentarito aquí preguntando cosas lo que queráis el siguiente si os gusta esto voy a subir otro vídeo y para que os guste tenéis que haber llegado al final y ver este final en el que os digo que si os gusta que seguiré haciendo más y a ver cuando ponen el puto parche aunque pongan el parche seguiré sacando guías de todo y muchas gracias por seguirme a todos en serio y que lo paséis bien y muchos besitos en casa y seguid Anonymous seguid Anonymous Anonymous ZAPE 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 Gracias por ver el video.